connichiwa, hi, connichiwa, hi, Gaby San Arisha San, connichiwa nuevamente. Vamos a empezar la primera clase de este año, sí, nuevamente bienvenidos y pues vamos a, este, echar las ganas, sí, este año su objetivo sería la certificar examen, sí, no estoy diciendo obligando, no, sí, este, quiere esperar siguiente, no pasa nada, pero niveles que yo exijo sería este nivel, es para certificar N5 hasta, este, julio, sí, julio, primero el domingo, no me acuerdo qué día ahorita fue, pero primero el domingo de julio sería día de examen y inscripciones, viene marzo, si no se trata de que como que junio por ahí pensando y decidirlo, no se puede hacer esta manera, sí, sino marzo, ya vámonos, sí, y luego ya esperar hasta julio y ya tomar examen, ok, bien, entonces antes de empezarlo, este, me gustaría que aprenda algunas palabras muy importantes, cuando empezamos a año nosotros utilizamos a que más te, como feliz años nuevo, pero en japonés, a que, no, déjame apuntarlo, unete, tou, gozaimasu, si quieres apunta por favor, mientras que estoy escribiendo muy bien, entonces vamos a practicar, me repiten por favor todos, este, también este virtual, nada más que desactivan micrófonos y después lo checo la pronunciación de ustedes, bien, empezamos, clic a este a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo a que más te, o me de tou, gozaimasu, dozo yo creo que los dos no están perdiendo hiraganas y todo bien pronunciación está perfectamente está bien si esto qué significado sería como feliz años nuevo y cotoshimo yoroshiku onegai shimasu sería este año también como que trabajemos juntos algo así no hay como este tipo traducción tal cual de español si utilizamos ambos juntos cuando ya este entramos a un año nuevo y entonces ahí decimos a que más se me to gozaimasu emilio san y luego a que más se me to gozaimasu kotoshimo yoroshiku onegai shimasu kotoshimo yoroshiku onegai shimasu así será sí entonces eso la parte que utilizamos es importante ustedes aprenderlo y entonces cada años ojalá que siguen estudiando más años y cuando nos vemos siempre se sireza me dice a que más tome to gozaimasu yota san a que más tome to gozaimasu si louis san me dice kotoshimo yoroshiku onegai shimasu de kotoshimo yoroshiku onegai shimasu si a konnichiwa pasare pasare muy bien entonces eso se trata de este dos palabras importantes yo creo que ya estamos todo y entonces aprovechando que este este años yo voy a hacer trato de cómo tener entre ustedes también como unas relaciones si no solamente gracias sino que dando otros oportunidades para que ustedes hablar japonés si entonces quiero que conozcan quién son cada uno entonces aprovechando que aprendemos dos palabras si este a que más te omede todos hay más y otro es este kotoshimo yoroshiku onegai shimasu y hacemos una presentación si que hacemos primero usted dice a que más te omede todos hay más si recordamos feliz años diciendo a todos a que más te omede todos hay más y luego decir un hombre si quién son ustedes ya ustedes saben no si está tome va a estar si va a ser otra vez sí y luego si ustedes quieren decir otra cosa nuevamente es adelante pero si no este kotoshimo yoroshiku onegai shimasu si sería este trabajemos juntos este año si quiero que hagan cada uno le tocan cada uno nuevamente voy a mostrar un ejemplos para que ustedes sepan si a que más te omede todos a imáso watashi wa shota des kotoshimo yoroshiku onegai shimasu punto si ustedes quieren decir otra cosa nuevamente es adelante es ningún problema ok entonces vamos a empezar con arisha-san adelante aquí más de omede todos los hay más hay watashi wa dices en kotoshimo yoroshiku onegai shimasu ahora sí aplauso por favor gracias a los demás muy bien a risas están aquí en la línea pero para que ustedes conozcan si a lo mejor vienes aquí un día deba gabi gabisa onegai shimasu ay a que más te omede todos a imáso watashi wa gabi des guadalajara ni sun de imáso kotoshimo yoroshiku onegai shimasu ahora sí aplauso por favor aplauso por favor arigato de más ahí ahora sí gabi san gabi san nuestra san luis entonces siempre de forma virtual pero bueno aquí siempre está desde el año pasado entonces para que reconozcan arigato gozai mas gavi san deba li san o negai shimasu en aplauso en japonés dice hakushu ok voy a escribir aquí también es una palabra importante es hakushu haku shu significa la aplauso entonces en lugar de yo voy a decir aplauso haku shu o negai shimasu entonces como que aplauso no arigato gozai mas lisa de wa se silla san o negai shimasu harigato de más pero tengan cuidado porque dos cosas primero se silla san no puede ponerme mi nombre con san no y luego siempre termina y luego siempre termina des entonces watashi wa se silla des ok muy bien nuevamente por favor desde a kemashite o me de to gozai mas kemashite o me de to gozai mas o me de to gozai mas watashi wa se silla des haigato shimasu suarashii拍手 haigato gozai mas jaa la uru san o negai shimasu haigato maishite o me de to gozai mas watashi wa la uru des haigato shimasu suarashii haigato gozai mas haigato gozai mas jaa emilio san haigato gozai mas 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 Gracias. Gracias. Excelente. ¡Hakushu! ¡Onegaishimasu! Muy bien, muchas gracias. Bueno, esos son compañeros que ustedes llevan, ojalá hasta julio, ojalá, nadie, no se retiren. Y pues vamos a seguir trabajando, ¿sí? Crea eso, no te preocupes, ahorita ya estaba empezando, entonces por esta razón, ¿sí? Pero ahora sí, vamos a ir poniendo corrientes, ¿ok? Ahora sí ya vamos a empezar a este nivel, este de N5. Entonces, como habían dicho, de que lo que vamos a utilizar, libro, que mismo autor, que nosotros utilizamos en el pasado, de plataforma también, pero ya nivel N5. Vamos a aprender, día de hoy ya empezamos a contenidos. Si por lo mismo de que corto, un curso muy corto, entonces no se traiga que orientaciones, no hay muchos, esto ya además me conoce muy bien cómo manejo yo la estilo. Entonces vamos a ir directamente ya a gramáticas y vocabulario para que ustedes aprendan, ¿ok? Deba, creo que vamos a aprender este lecciones 2, digo 2 de, empezamos lecciones 2, por cierto, ¿sí? No es, brincamos, uno sería como unas saludos, pero ya ustedes saben, ¿sí? Empezamos con ese, mas des, ka, do, ko, achira. Sí, yo creo que sería como un repaso, pero también aprovechamos la primera clase, ¿sí? Deba, vamos a aprender aquí, arimas, dos, ka, do, este, lee por favor, Gaby-san. ¿Cuál, sensei? Aquí, des, mas, wa. Gen, no alcanzo, no alcanzo, gen, sai, gen, sai, ya, mi, rai, no, kotona, o, kotona, do, o, iu, do, ki, mi, tsukau. Es importante, ustedes, yo voy a pedir varias ocasiones que lean, aunque no entiendan, ¿sí? Algo muy difícil de forma de escrito, pero entender, importante es que ya acostumbrar el bocas, así que mueves varias palabras, combinaciones japonesas, ¿ok? Y, este, lo que vamos a hacer primero es, des, mas, es muy importante, como básico, que tenemos que saber todos, ¿sí? Forma presentes, des, mas, wa, gen, zai, ya, mi, rai, no, kotona, do, yu, to, ki, nitsukai, mas. Gen, zai, en español sería presente, ¿ok? Mirai, en japonés sería futuro. Entonces, cuando utilizamos, este, present, forma presente de japonés, pueden decir de forma futuro. Ambos podemos hablar, ¿sí? Eso es lo que ya también estudiamos el año pasado. Pero vamos a ir repasando y, este, nuevamente es para recordarnos. Vamos a, aquí, este, ver, conjugaciones son cuatro cosas. Doshi es verbo. Ikeioshi es i ad objetivo. Na keioshi es na ad objetivo. Y meishi sería sustantivo. Cuando hablamos de siempre la, este, conjugaciones de, eh, conjugaciones, tiene que ver, son cuatro elementos. ¿De qué mencionando aquí? Sí, entonces, uno por uno, vamos a repasar. Vamos a, primero, que lean aquí, bueno, que quiero que lean aquí, Oscar-san, por favor, de forma horizontal. Esto y este. Adelante. Iki mas, iki masen. ¿Vesne? Luis-san, iki mas, iki masen. ¿Se venga de dónde está? Ir, no ir. No, exactamente. Ir, no ir. Sí, pero en este caso, ya mas, masen. Entonces, ya está conjugado, presente. Significado es voy, vas, va, vamos, este, o van. O puede ser, este, negativos. No van, no voy, no vas, no van, no vamos, no van. Sí, este caso, forma negativo sería, masen. ¿Verdad, eh? Iki mas, iki masen. Es correctos. Sí, es nada más voy a checar, este, la conjugaciones de i a u, este, a, perdón, este, la lu, este verbo, y este u, verbo. Sí, este, el u, verbo, por ejemplo, por ahí, Alicia-san, llondeください. Taberu. Sí, da, ¿ne? Taberu. Emilio-san, taberu. ¿Nan desu? Taberu, ¿nan desu? Mesa, un, taberu, mesa. Ah, sí, da, ¿ne? Comer, da, ¿ne? Taberu es comer. Ahora, pregunta, Claudia-san, forma afirmativa presente y negativa, por favor. Taberu. 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 Bueno, presente, taberu. Ok. Negativo. Taberu. Taberu. A ver, si, ¿sí, de San, pueden ayudar? ¿Lisa? ¿Dudo? Taberu. Soda, ¿ne? Masen, ¿ne? Es importante. Mas, afirmativo, masen, sería negativos, ¿sí? El alubero es muy fácil porque quita la lu y luego agregar mas, masen y punto, ¿no? Y nada más i, u, adoro, u, verbo sería, siempre cambia iku, pero cambia por la segunda, iki, luego masen y otro es mas, ¿sí? Eso se trata de verbos, ¿sí? Ahora sí, i, keiyoshi. Por ahí empiezan a como perder. Verbo no es tan difícil, pero ya luego i, ad objetivos, como era. Vamos a recordar. Entonces, aquí, Raúl, ¿sán? ¿Lé, por favor? Okay, des. ¿Ay? ¿Ari, más, en? 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 Es correcto, sonotores, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es más respetuoso y cuál es no? Sonotores, ¿verdad? Ku, ar, y, más, en. Este sería más respetuoso. Ku, na, y, de, sería más informal. ¿Sí? Recordamos la forma de, este, cuál es la conjugación es. Y, ad objetivo, tatoeba. ¿Qué es claro? Este ejemplo, estamos utilizando, grande. Entonces, este lado de, o, ki, es grande. Y este, o, ki, que no es grande. ¿Ok? Gaby-san, seguimos. Chisai. ¿Cuál es el nombre, Gaby-san? Chisai es pequeño. Pequeño, ¿no? Sí, ahora sí, entonces, conjugaciones. Primero, afirmativo, es pequeño. ¿Cómo sería? Chisai des. La conjugación es agregar únicamente des, punto, nada más. ¿Sí? Negativo, Gaby-san. Chisai, ¿puedo ver la tabla? Ahí, ahí yo le decía. Chisai, de-wa, arimasen. Ah, jorene. De-wa, de-wa, arimasen. Si no, chisaku, arimasen. De-wa únicamente utilizan para na, ad objetivos, no i. Por eso se confunde en la gente. Pero cuando i, ad objetivos, tiene que ser ku, arimasen. O, chisaku, naibus. Gaby-san, ¿y dónde está? Chisaku, arimasen. Chisaku, naibus. ¿Sí? 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 Eso sería. Si tengan mucho cuidado, de-wa, arimasen. Ahorita revisamos para na, ad objetivos. No es i, ad objetivos. ¿Sí? Gaby-san, ¿está bien? Sí, gracias. Sí, gracias. De-wa, 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 de-wa. Vamos a ir a siguiente. Ok. Vamos a ir a siguiente. Siguiente sería, na, ad objetivos. ¿Sí? ¿Por qué se llama na ad objetivos? Porque siempre terminamos con na. De-wa, 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 de-wa. Ok. No, sir. O-neesus. Kirei de-wa. De-wa. Maybe within? Kirei... amy-la, de-wa, de-wa, de-wa. Kirei de-wa, de-wa, de-pre-wa. So, ok. Gracias. Kirei de-wa. Y eso, afirmativo, significado, kirei na, es una na de objetivos. Kirei na, Laura, ¿sabes dónde está? Bonito puede ser limpio, bonito, hermoso o limpio. Esos son por ahí significados, son otro orden. Kirei, significado es bonito, es limpio, es hermoso, depende del contexto. Y luego negativo sería, no es limpio, son tres tipos de conjugaciones. Más respetuoso, como dijo Luisa, sería más arriba, deo arimasen. Esos sí aparecen con ad objetivos, pero no pueden combinar i ad objetivos. No es lo mismo, son diferentes. Luego ya arimasen, ya na, es, hacia abajo sería menos respetuoso. Bueno, ahora si vamos a ver otro ejemplo de nada, para que nosotros confuemos. Pero ahora mismo, primero vamos a ver otro ejemplo. No, 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 no. Na, des. Ahora, cuando le tocan a na, el objetivo, lo que tiene que hacer Gaby-san es quitar na. Entonces, ¿qué daría? Ve, por favor, y ondeください, Gaby-san. Shizuka des. Shizuka des. Kitar na. Eso no quiero que se olviden, ¿sí? Kitar na y agregar des. Deba, negativo. Alicia-san, o negaishimasu. Sí, pero eso puede ser otra opción. En lugar de ya na y des, Shizuka ya arimasen. Ningún problema. Shizukaでは arimasen. Tampoco, ningún problema. Uno de ellos. Raúl-san, ¿está bien? Emilio-san, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, ¿sí? Ok, ¿sí? Ok, ¿sí? Ok, ¿sí? Muy bien, entonces, eso se trata de confugaciones de i adjetivo y tanto na adjetivos. Ahora vamos a ir sustantivo. Sustantivo en japonés. Néishis, ¿sí? Néishis, ¿sí? Néishis. Néishis, cosí, a πε. Amee, lé Meyer还是, ¿sí? Amee. ¿Omí ex. わかりません? Amee, Sejio-san, ¿sí? Agarollem торовras. Amee, literal, ¿sí? Ame es lluvia Y entonces es un sustantivo Entonces, ¿cómo le hacemos para que sea es lluvia? Entonces sería ame y agregar únicamente des Amedes Nosotros tenemos un verbo de llover Sí, pero normalmente dice como que cuando llueva Dice amedes Como que ya pues llueve Sí, como si literalmente traducción es lluvia Pero lo que quiere decir llueve Y conjugaciones, digo, perdón, negativo Lo mismo que nada de objetivos Pero no quitar nada Recordamos, nada de objetivos siempre tenía que quitar nada Pero sin quitar nada y solo agregar Estas son tres opciones Laureさん, llueve Amedes 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 ¿Amedes Amedes 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 Sí, entonces diciendo no soy estudiante O puede ser depende del contexto No es estudiante, no somos o no son estudiante Muy bien, eso sería la confugaciones de verbo Primero, presencial ¿Sist問ありますか? ¿Dajjobe? ¿Dajjobeですか? ¿Emilia-san, ¿Dajjobe? Gaby-san, Alicia-san, ¿Dajjobeですか? ¿Dajjobe? Gaby-san, ¿Dajjobe? ¿Dajjobe? Es que también son na-ke-yoshi O sea, a veces puede decir Chi-san-a, o-ki-na ¿Los puedo conjugar de las dos maneras? Is-mon-des-ne Existe, la pregunta de Gaby-san es siguiente Por ejemplo, una palabra chi-san-a O-ki-na Este caso, no están como na Siendo na-ke-yoshi ¿Sí? Existe esa palabra que chi-san-a Tatoeba Chi-san-a, bingo Tatoeba, ¿né? Kri-kaisi-te-kudasai Chi-san-a, bingo ¿Ok? Kri-kaisi-te-kudasai Chi-san-a, bingo ¿Ah? Nuevamente, me repiten, por favor Chi-san-a, bingo Chi-san-a, bingo Dingo Oscar-san-a, bingo Manzana Entonces, lo que están diciendo es manzana pequeña Entonces, están funcionando como adjetivo Pero ya terminando con na Este caso, hay algunos adjetivos, Gaby-san Y adjetivos pueden convertir o cambiar a na adjetivos Como funciones especial Pero como forma, diccionario o uso correcto sería chi-sai Pero pueden utilizar haciendo unos cambios y pueden utilizar como nad objetivos Pero si ustedes, para no ahorita complicarlo, existe chi-sa-i Y este, chi-sa-i, bingo Chi-san-a, bingo Diferencia Chi-sa-i, bingo Chi-san-a, bingo Realmente no hay tampoco diferencia de esto Entonces, ustedes tienen que saber que existen dos palabras De decir pequeños Chi-sa-i, bingo De i adjetivo Y chi-sa-na, bingo De na adjetivos Como que saber dos cosas que existen Pero son, ahorita quiero que sepan que completamente diferentes palabras Algo así como para no confundirse Gaby-san, ¿daidjobu desuca? Hai, ¿daidjobu? Hai, arigatou gozaimasu Alisha-san, ¿daidjobu desuca? Hai, ¿daidjobu desuca? Hai,わかりました Muy bien Ahora sí, entonces vamos a ver oraciones Si, un poco más complejo No se trata que solo leer este vocabulario Rui-san, ¿yonde kudasai? Ichi No se trata Não hayandalzy Amigadou Te ama Rui-san, ¿aydejobu desucaいうこと? Más diamond Proxima, ¿orana? Ooh... Proxima aurora Semana Semana Lista es następa Alisha, ¿no? many bil io Ah, помrente Emilia-san, ¿comausals? Eh, da 것 ¿Qué es lo que pasa? Todos los días. Todos los días. Ahora, Cecilia-san, ¿qué es lo que pasa? Todos los días voy a la escuela. Todos los días voy a la escuela. Bueno, aquí aunque no sabemos que es sujeto, pero eso sería así. Todos los días voy a la escuela. Bueno, voy a la escuela todos los días. Sí, aquí nada más para explicar un poco de detalles. Maynich es todos los días. Gakó es escuela. E, recordamos, una partita que siempre acompaña cuando expresar destinos, como en español sería A. Ara es escuela. Iki más voy. はい,では2番に行きましょう. オスカルさん,読んでください. 私の家は小さいです. 素晴らしい. 私の家は小さいです. Este caso, estamos, Utrísando,です. では,これは セシリアさん, スペイン語でお願いします. 何ですか? Mi casa es pequeña. その通りですね. Porque私の, es miですね. それから、家,これは casaですね. Eso es sujeto, por eso aquíは 小さい,これは pequeñoですね. はい,ありがとうございます. No es tan difícil, ¿sí? Este, como que algo sencillo, pero algo recordando usted, porque están olvidando varias vocabularios. Hay que recordar, ¿sí? Este, bien. Vamos entonces a practicar a leer estas dos oraciones, ¿ok? Me repiten, por favor. Y, este, los que están en este línea, me repiten, pero nada más que no activan la micrófono, por favor. Devo,いきます. 繰り返してください. 毎日, 学校へ 行きます. どうぞ. 毎日,学校へ 行きます. 2番,私の家は小さいです. 私の家は小さいです. 素晴らしい. では、リッサン読んでください. 1,2,お願いします. 毎日,学校へ 行きます. 素晴らしい,2. 私の家は小さいです. 素晴らしい. ルイさん,どうぞ. 毎日,学校へ 行きます. はい. 私の家は小さいです. 素晴らしい. ありがとうございます. そして、 あなたでどうぞ、 ラシオンです. プレゼンシアル, 質問はありますか? 大丈夫? 大丈夫かな? 大丈夫? えっと、 ガビさん, 大丈夫ですか? 大丈夫. はい、 アリシアさん. 大丈夫. はい、 わかりました. では、 次に行きましょう. ¿Vamos estudiar en el siguiente paso sería un so de que también debemos saber? 文? 文 es oración. Entonces, cuando el momento de que agregan か, finales de oraciones y entonces sería la pregunta. Eso ya nosotros aprendemos. Pero vamos a ver dos oraciones de ejemplos. では、 これ読んでください. アリシアさん, お願いします. はい。 明日は図書館に来ますか? そうだね。 図書館, 何ですから, 俺さ? 図書館. そうだね。 ありがとうございます. はい。 図書館, bibliotecaです. はい。 そだね。 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 Es correcto. Nada más que 来ますu es venir de来る. Entonces, ¿cómo? そだね。 Vendrás a la biblioteca mañana になります。 Ni están acompañando como por destino, ¿no? Eso se trata de y luego conca entonces vendrás como sería la preguntas. ¿Sí? Esta, 明日は図書館に来ますか? Entonces, vendrás mañana a la biblioteca ですね. そうですね. ありがとうございます. では, 次に行きましょう. 2番, 読んでください. ルイさん, どうぞ. うん. ルイさん, 何ですか, これ? そうね。 Mañana hay examen o mañana es examen, mañana bueno, hay examen o mañana es examen ですね。 Sí, aquí diciendo testo katakana, ¿eh? Porque examen de forma, bueno, copiamos de inglés, testo, ¿vale? Test, testo en japonés. 質問です, eh, Togabi-san, testo es de viene de ingrés, pero nosotros tenemos palabra original de nosotros, japonés de examen, ¿qué dice? Ah, no, no recuerdo. 大丈夫です, これわかります, Karisa. No recuerdo si era kisaten. Oh, kisaten, kisaten también, pero eso las cafeterías, sí, pero mismo, mismo dinámica, ¿no? Uno es como que café, también puede decir, pero kisaten es japonés, sería shiken des. eso, ¿no? Gabi-san, shiken des. Oboete kudasai, y está shiken, significado es examen, pero palabra japonés. Saludos, saludos, muy bien, y nada más, antes de que vayamos, voy a recordar unos como frases importantes, Emilio-san me dijo otra vez, por favor, ya debemos saber cómo decir otra vez, por favor. Cecilia-san. ¿no? 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 Entonces nosotros entendemos, o yo puedo entender que, ah, otra vez, sí, Emilio-san, Entonces, Emilio-san, si quieres que yo haga otra vez o que diga, entonces, ah, sí, Emilio-san, Ah,わかりました, sí, entonces ya lo digo, ¿no? Perfecto, muy bien, entonces eso sería el uso de K, ahora sí, vamos a hacer unas dinámicas, Quiero que ustedes hagan una oraciones, está bien, pero utilizando con K y propia oraciones, crear una propia oraciones utilizando K de preguntas, si no copiarles de ejemplos, si son dos minutos, entonces trabajamos todos, adelante, Sensei, ¿por qué muy K no? Antes de que vayamos, quiero que, esa es una pregunta importante, Entonces, quiero que escuchen a todos, este, Gaby-san preguntó, como ahorita dijo, este, también, este, Cecilia, o sea, Moe-kai, porque no se puede en lugar de Ichido, sí se puede, Moe-kai-onegai-shimasu, moe-ichido-onegai-shimasu, lo mismo, pero lo que la diferencia es formalidad, Moe-ichido-onegai-shimasu sería más formal que Moe-kai, Por esta razón, recomendación es aprender Moe-ichido, Gaby-ichido-onegai-shimasu, lo que vimos aquí, Gaby-ichido-onegai-shimasu. Gaby-ichido-onegai-shimasu, lo que vimos aquí, Gracias por ver el video. ¿Qué es el café? Sí, pero aquí sería mejor no es el lugar de ¿va? sino ¿cófí? ¿o? 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 ¿cófí? ¿eses un café? ¿es 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 un café? Entonces, game wo Suru Pero suru es forma de diccionarios Shimasu Luego Ka Porque sería la Otra vez lee por favor ¿Y dónde crees Raul? ¿Hasta va? ¿Hasta va video game wo shimasu? ¿Video game wo shimasu? ¿Dane? ¿Arigato gozaimasu? ¿Sonoto ya? ¿Arigato gozaimasu? Esto se trata de dos ejemplos que vimos con Ka ¿Dane? Video game Aquí katakana ¿Sí? Katakana Porque eso viene de palabras ingles Y kohi es también katakana Y porque también este café Le viene de ¿Dane? De la ingles ¿Dane? ¿Arigato gozaimasu? Muy bien Aquí este presencial ¿Susmo marimas ka? ¿Daisyogo? ¿G толomo ¿Cabravia? ¿Está bien o reatankana? ¿Classificios? ¿Aljalá cambio? ¿Arigato? ¿Arigato Oh? ¿Alichia? ¿Gabravia? ¿Está bien o reatankana? Para crear baile ¿Cabravia? ¿L primero ¿Para ней." Ahora sí, vamos aquí, también como repaso y también recordarnos bien de que palabras interrogativas, recordarnos importantes. ¿Dónde lo usamos? 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 ¿ assaultemos? ¿Ya estudiamos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a repasar para recordar de qué se trataba de cada uno. De Waraursa, aquí horizontal, dare hasta nan. ¿Y dónde está? Lo que no estudiamos el año pasado sería donata y dochira. Aquí están, donata y dochira. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué están como una thrash y luego diciendo como dare donata? ¿No? Significado lo mismo. Diferencia la formalidad. ¿Sí? Tatoeba, yo suponiendo que desconozco o no conozco a Luis-san. ¿Sí? Entonces, voy diciendo, ah, suimase, donataですか? Entonces, suena, ¿quién es usted? Ah, luego, ah,私は Luis Miguelです. Ah, Luis-san, ah, hajimemashite. Porque si dice, por ejemplo, viendo a Laura-san y yo no conozco a Laura-san y ¿dareですか? Suena como que, ¿quién eres? O sea, ¿para qué tú estás aquí? Y como que suena muy agresivos y suena como muy sin despetos. Por eso, en lugar de eso, donata. Eso es lo que quiero que aprendan aquí ahorita, ¿no? Y doko, ¿sí? Ya sabemos. Tatoeba, ¿dónde está baño, Emilio-san? ¿Cómo decir dónde está baño? Baño va toire, ¿no? Toire. Daigüe, ¿sí? Luis-san, ayuda. ¿Dónde está baño? Toire va... Toire va doko desuca. Primero, siempre sujeto. No es doko toire des. No, como si fueras, pero no. Toire va doko desuca. Entonces, en lugar de eso, sí, ustedes tienen que preguntar a un lugar muy formal o negocios. ¿Sí? Y ni siquiera yo no conozco a esta persona, pero quiero respetar o quiero mostrar respeto. Entonces, en lugar de doko, sería toire va dochira desuca. Sí, entonces suena muy formal. Sí, entonces eso es importante saberlo, ¿sí? Ay, arigatou gozaimasu. Y nani-nan, ya nosotros hicimos el año pasado de que eso, dependiendo de las preguntas o dependiendo de la letra que viene después de este nani y cambian. Nani-nan. No se trata de como diferenciar de respetos. Sí, únicamente lo que tiene que aprender sería, ¿dare? ¿doko?ですね. Deo, a seguir en ikimais. Cecilia-san,読んでください. ¿Dosite? ¿Dosite? ¿Hasta aquí todos orinontal? ¿Dosite? ¿Nanze? ¿Dore? ¿Dosite? ¿Dosira? Ajá. ¿Dos... do... dos... Ti? So断 ne. Arigatou gozaimasu. ¿Dosite, na ze? sería, por qué. ¿Dosite? es más formal que, ¿hasta? Si ustedes quieren preguntar que, ¿por qué? Y entonces, suim Guten, ¿dosite desuca? ¿Dosite desuca? y buenas preguntas pudiera ser pudiera ser de doctora de aquí depende del contexto por aquí doctora nuevamente por la pregunta de ahorita es decir ya san es doc o doc y son diferentes doc o sería donde y doc y sería este cual pero forma forma lo mismo doctora y doctora porque porque ambos lo mismo entonces puede ser aquí depende del contexto diciendo de cuál de doctora o cual de digo donde de doctora depende del contexto tatoeba esto douchi la douchi la guasquí de esta prueba de douchi la guasquí de esta y siendo correcto que te gusta o cuál te gusta más douchi la es cuál te gusta core coreme cochi entonces eso se trata eso sería el uso de douchi la es importante lo mismo pero depende del contexto cambia ok y este bueno esos detalles no creo que tan tan no es necesario lo demás ahora si vamos a ir abajo do i kaga este horizontal de por favor alicia san onegai shimasu do i kaga no 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 do y ate arigatou gozaimasu do y kaga es significado como do desu ka cuando ustedes quieren preguntar como te va, como estas y utilizamos esta do y ikaga tatoe va genki desu ka es como ya ustedes saben como estas pero en lugar de eso decir 最近 最近 i kaga es ca tatoeba ne gavi san yoんでください 最近 i kaga desu ka so da ne 最近 i kaga desu ka これ laur san n desu ka saikin これは recientemente o o reciente como últimamente o recientemente y i kaga como aquí vimos de que cuando preguntan como va o como te vas si entonces aquí dicen como como te va pues estos días también es una pregunta muy útil cuando hablan con con algo general como que conociendo japonés que que digo yo entonces watashi wa laur laur desu yoroshiku onegaishimasu ano saikin do desu ka muy general pero como que pueden decir desde ahí como que desarrolla las conversaciones como te va pero de forma formal si quiere decir informal entonces en lugar de i kaga utiliza do sería saikin do desu ka laur san daijub desu ka daijub desu ka eso se trata como te va como va como re va es ne hay arigatos además muy bien entonces vamos a ir este la última parte bueno eso ya nan de do yate así tal cual dice hay que ver con más ejemplos pero también eso ayuda en este plataformas ok y la última ikura es ne ikura va cuanto cuesta es ne tatoe va eh toskarsan eh para preguntar cuanto cuesta este coche cuanto cuesta este coche ¿cómo decirlo en japonés? ah 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 kuruma wa ikura desu ka so kuruma wa ikura desu ka pero hablando de detalles este coche entonces tiene que utilizar kono entonces respuesta correcta sería kono kuruma wa ikura desu ka desu ka desu ka kono kuruma wa ikura desu ka cuanto cuesta este coche desu ka este estén ayudando cuando lee las oraciones ok ah si este eso se trata muy bien entonces presencial ¿sistema debo no? ¿sistema? ¿sistema? No se siente por leerlo, déjara, loco, loco. Ya nosotros estudiamos, pero aquí vamos a aprender forma, formar también. Kore, sore, are, Sechidia-san, ¿qué es lo que se llama? Aquí, allá, por allá. Aquí, pero este sería la, no aprendimos todavía como de forma de indicar las lugares, aunque dice aquí, no que aprendimos sería nosotros. Kore sería este, y sore sería ese, y luego are sería aquella, exactamente. No es aquí, allá, aquella, no es lugar. Lugar también, pero aprendimos, no sé si Luisa recuerda, ¿cómo decir aquí? No es este, aquí. ¿Venかリません, Luisa? Gaby-san,お願いします. Aquí es coco. So, да, né. Allá. Ah, 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 ah. So, so, so. Coco, soco, a soco, dame. La respuesta nuevamente es, coco es aquí, soco es mediano y más lejos, a soco. A lo mejor, Gabi, a lo mejor no, no, yo dije bien, pero estaba como invertidos. Sí, este, tiene que ser coco, soco, a soco, dame. Sí, pero bueno, lo que vamos a aprender ahorita, core, sore, de que ya hablamos de que este, este, ese y aquella, pero también, este, podemos utilizar este, core, sore, are, siendo formal, este, como indica las lugares, de aquí, allá, aquella, que todavía no aprendimos. Y eso es como un resumen de tabritas, vamos a ver la primera aquí, horizontal. ¿Yonde, kudasai? Risa, core, sore, onegaishimasu. Core, core, are, core. So, dame. Eso es lo que justamente vimos, core, sore, are. Sí, este, core, es este, y ese, y aquello, ¿no? Do, re, Emilio San, ¿dónde está? ¿No? Oh, interroga, so, dame, interroga, es correcto. Es más como preguntar dónde está, so, dame, ¿dónde está, sino cuál? Do, re, es cuál, porque donde sería toco, ¿dónde está? ¿Sí? Y luego, siguientes. Si utiliza, kono, entonces tiene que utilizar siempre conjunto, un, estos sustantivos. Como ahorita Oscar San también hace rato dijo, kono kuruma, ¿dame? Sí, no puede decir, kore kuruma. Nosotros no entendemos qué quiere decir, ¿sí? Kono kuruma sería este coche. Entonces, kono, sono, ano, dono. ¿Dónde está? Y aquí, koko, soko, asoko, doko, justamente vimos hace ratos. Koko es aquí, allá, aquella, y doko es donde, ¿sí? La última que todavía no aprendimos, esta parte, aquí está horizontal, lee, por favor. Yonde, kutasai, toskarsan, kochira hasta dochi. Kotshira, koshi, dochira, koshi, dochira, koshi, dochira, dochi. So, dame, arigatouzaimasu. Este significado es koko, lo mismo que koko significado, pero kotshira es más formal que koko. Y kotshi es más informal que koko, pero significado lo mismo. Entonces, hay tres formas de ustedes decir aquí. Más formal sería kotshira. ¿Sí? Y, ah, perdóname, este kotshira, koshi, no es como igual que koko, sino cuando decimos kotshira, koshi, significa hacia aquí. Como que tiene que decir como una, como hacia por aquí. No es como tal cual de aquí tal cual. Entonces, son diferentes. Si ustedes quieren que digan, quieren decir de que vengan aquí, por favor, o por aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que utilizar? No es koko, koko kite kudasai. No. Kotshira ni kite kudasai. Por lo mismo que sería como un, hacia un destino. No es significado como un lugar específico. Por aquí. Por allá sería kotshira. Por aquella sería achira. ¿Ok? Informalidad, diferentes. Kotshira es formal. Kotshi sería informal. ¿Vesne? Dochira, dochi. Dochira es cual. Sí, como hace ratos vimos la, este, interrogativos. Y dochi sería informal. ¿Vesne? Sí, como hace ratos vimos la, este, interrogativo. Sí. Entonces, vamos a ver la oración. ¿Vamos a ver la oración? ¿Ense popularidad? ¿Empis? ¿Emilioza? ¿La pisa? ¿Edna? Sí, so, ¿Empis? ¿Empis? Nachos, pengrías. ¿Y de la pisa? ¿Empis? 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 ¿Enจero es chi? ¿Tampis son initially? ¿Empis? 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 2番4でくださいお願いします リッサお願いします こっち はいこれは こっちへ 来てください はいこれスペイン語で何ですか リッサこっちへ来てください 来てください何ですか 来てください パサ 来る 来る こっちへ来てください はい Sí. Esto se trata de como también repaso de que lo que tenemos que recordar y también aprendemos varias palabras como nuevos, la tema de como adobjetivos y tantos, este, la tema de las palabras interrogativas presenciales. ¿Citumbo, ¿además? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Gabriel, ¿está bien? Sí. Sí. Alicia, ¿está bien? Sí, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Gaby-san, ¿está bien? Sí, está bien. Muy bien, entonces, con eso terminamos la primera clase del día de hoy. Este, y nada más hubo, voy a hacer unos cambios al respecto a tareas. Tareas, este, yo estaba entregando una tareas como adicional, además de, este, la plataforma. Pero yo quisiera que trabaje en las plataformas, ¿sí? Entonces, porque tiene que ver mucho con examen. Y ahora, contenido, nada que ver como básico. Voy a mostrar para que, también para que, porque algunas personas ahorita apenas integrando, entonces, para que vean que cómo entra la plataforma y aprovecho, muestro. Pero tareas siempre indico de que, este, yo siempre, hasta dónde tiene que hacer esa plataforma y yo, no necesita entregarme a mí, sino que yo reviso si realmente están haciendo, ¿sí? Cualquier momento. No voy a decir cuándo reviso, porque entonces ustedes preparan. Entonces, yo voy a revisar para que ustedes, estudiando de forma continua. Ahora, tarea que usted tiene que hacer, lecciones 2 de, este, 1, tiene que terminar hasta siguiente clases, 7 días. A partir de hoy, hasta 21, tiene que terminar lecciones 2 de 1, ¿sí? ¿Cuál sería? Voy a mostrarle a la plataforma para que más o menos que primera vez, aquí tú metes a tu login ID, contraseña, o este, de student login, ¿no? Y luego aquí, sign in, entonces aparezca en la plataforma. Ya ustedes pueden tener accesos de N5, ¿sí? Entonces, aquí, N5, este, amarillos, que aparezca en la plataforma. Ponen la click, entonces aparece en esto y lo que tienes que hacer es la, aquí. Gritting, si quieres, pueden hacerlo, pero realmente no tan necesarios, claro, muy sencillos. Entonces, entra aquí, lecciones 1, 2 de 1, y empiezan a estudiar esta parte de todo lo que dicen aquí. ¿Sí? Es mucho. ¿Sí? Sé que sí, semanas muy difíciles y no pueden hacer, no pasa nada porque podemos reponer. Pero lo mismo de que ahorita es lo que estamos, objetivo que tenemos, certificar este junio. Entonces, hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar, entonces, tarea nuevamente. Todo este contenido tiene que terminar hasta el siguiente sábado. ¿Sí? Entonces, échale ganas, recomendaciones como 15, 20 minutos al día. No es tema difícil de gramática, más bien vocabularios. Eso ayuda, entonces, trabajarlo. Y si dudas, siempre me hablas. ¿Sí? Presencial, no sé si todo bien. ¿Está? ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Gabriel-san, ¿está bien? 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 anteriormente, entonces como si fuera cero, entonces todo tiene que empezar cero a partir de este momento, si, muy bien entonces con eso terminamos y este la clase de hoy y ya voy a